Tenemos muchas razones para que este año 2022 llegue lleno de bendiciones a tu familia. Queremos un mejor San Luis para todos, una mejor ciudad para vivir. Los potosinos tenemos un gobierno amigo que defiende los intereses de tu familia, pero sobre todo que busca el bienestar social de cada uno de nosotros los que habitamos en San Luis Potosí. Es cierto que nos esperan grandes retos en este año 2022, pero sobre todo por la herencia maldita que dañó tanto a las familias de San Luis Potosí. Sin lugar a dudas, estos retos los llevaremos a cabo en este año 2022 y saldremos avantes como potosinos trabajadores que somos. Somos más los buenos, somos más los trabajadores que toda la gente que dañó a San Luis Potosí. La esperanza de San Luis Potosí está puesta en tu familia y en este gobierno y juntos saldremos adelante. Enhorabuena a todos, pasen un excelente año 2022 y que vengan muchas alegrías, pero sobre todo que vengan muchos triunfos para ti y para tu familia. Bendiciones a todos y que viva San Luis Potosí. Ricardo Gallardo Cardona, Potosí para los potosinos. En un hecho sin precedentes, el Congreso del Estado aprueba una nueva ley de asistencia social para San Luis Potosí. Con la participación de las personas con discapacidad en cada municipio, se recibieron un total de 3.308 propuestas encaminadas a mayor bienestar y atención a sus necesidades. Sexagésima Tercera Legislatura, Legislando Juntos. Médica Doctor Bonsteyn Horta. Contamos con medicina general, ginecología y obstetricia, nutrición. Además, atención especializada en endodoncia, odontopediatría, ortodoncia, cirugía bucal, rehabilitación oral y periodoncia. Estamos ubicados en calle Zaragoza, número 33, zona centro, Ciudad del Maíz. Contáctanos al 444-829-4395. Atención de la más alta calidad y profesionalismo. Médica Doctor Bonsteyn Horta. Nuestra prioridad es tu salud. Primer periodo ordinario de la sexagésima tercera legislatura. Se reformó la Ley de Hacienda para la gratuidad de las licencias y placas vehiculares. Y se expidieron las leyes de asistencia social, juntas de participación ciudadana, en materia de desaparición forzada de personas, desarrollo económico sustentable y la del registro público de la propiedad. En San Luis Potosí, legislamos juntos. Médico cirujano dentista, Mayra Olvera Ferrioli. Calidad de higiene, atención a niños y adultos, además a paciente diabético hipertenso. Diagnóstico con cámara intraoral. Le brindamos servicio y atención de la mejor calidad en su tratamiento. Placa parcial, removible, placas totales, puentes de porcelana, Extracciones, limpieza y blanqueamiento, rayos X periapical, ortodoncia, amalgamas, cambios de amalgama por resina, coronas. Le atendemos en Avenida Jorge Pasquel, número 236B, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 1 a 30 de la tarde, y de 5 a 7 de la tarde. Sábados, de 9 de la mañana a 1 a 30 de la tarde. Jueves y domingos, solo previa cita. Al teléfono, 482-112-3305. Médico cirujano dentista, Mayra Olvera Ferrioli. Tacos Arandas, puro sabor de Jalisco. Ay, Arandas, pueblito bonito. Le seguimos ofreciendo riquísimos tacos de cabeza de res. Tenemos de cachete, sesos y de lengua. Y concito, ¿dónde tus mujeres? Estamos sobre la Avenida Hidalgo, usted ya nos conoce. Venga y disfrute del rico y puro sabor de Jalisco. De muy lejos, aquí volveré. Tacos Arandas. ¡Venga y disfrute del rico y puro sabor de Jalisco. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saludo con muchísimo gusto. Usted que me ve y me escucha a través de la señal de este, su canal 3. Para mí es un verdadero placer saludarlo, invitarlo para que me acompañe. Saludo con mucho gusto a la gente que nos ve y nos escucha en Ciudad del Maíz. A la gente que nos ve y nos escucha en El Naranjo. Bueno, pues vamos a iniciar con la información. Vamos a iniciar de lleno con nuestra compañera, amiga y reportera, Lucy López, desde San Luis Potosí, que nos tiene la información en directo. Lucy, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos del auditorio. Pues, acá, en la capital, zona de la, también, también, a temperatura, por lo cual, bueno, pues, hay que extremar precauciones. Hay una situación, estado con las enfermedades respiratorias. Y, bueno, pues, esto de nuevo, a los casos de COVID-19 en El Naranjo. Tocino una situación totalmente, pues, difícil, porque, bueno, pues, si bien este nuevo, esta nueva cuarta ola tiene ya generado muchos, muchos casos de COVID-19, de hoy, 1,299 casos, este lunes, el día de ayer, domingo 9 de enero, 1,254 casos, y el 8 de enero tuvimos 1,177 casos en la entidad potosina. Vaya que el 80% de este porcentaje, pues, es en Soledad, capital, San Luis Potosí, y luego, posteriormente, se dirige a una delegación que pertenece a la capital potosina, posteriormente al municipio de Matehuala, que se ha visto afectado al 100%. Bueno, pues, en estos momentos, está el gobernador del estado, Ricardo Vallardo Cardona, ha anunciado que se estarán tomando medidas precisas, sobre todo en los centros comerciales, restaurantes, y todo aquel que nos respete será sancionado y serán capturados sus negocios. Así lo dijo esta mañana, después de salir de la reunión de seguridad. Quiero comentarles que, bueno, pues, San Luis Potosí, tan solamente este día, como ya les mencionaba, son 1,299 nuevos contagios, los que han registrado en las últimas 24 horas. Tenemos, para lo que es Villa de Pozo, 158 casos, Lo Verde, 119 casos. En el caso de Ciudad Valle, son 1,000 y 3, en Tamazunchale, registramos dos casos. Y, bueno, pues, en cuanto a decesos, se han reportado hoy dos nuevos decesos. Hoy llegamos a la cifra de 7,000 muertes. Cabe hacer mención que hoy fallece, lamentablemente, una mujer de 32 años de edad a causa del COVID-19. Sigue aumentando el número de contagios, Lucy, lamentablemente. Aún a pesar de ello, el estado está en semáforo verde, como lo comentamos la última vez. Pero el gobernador acepta que los números es, pues, para estar en semáforo naranja. Por eso le pide a la población, bueno, pues, que a pesar de que no habrá medidas del todo restrictivas, pues, sí, pues, cuidarse, Lucy. Así es. A mí me llamó la atención, Francisco Míos del Auditorio, en este caso, los números que ha registrado los porcentajes por parte de la Secretaría de Salud, que si bien, si nos ponemos a calcular o a revisar cada uno de los porcentajes, desde el 1 de enero hasta acá, la situación, por ejemplo, en fallecimientos, son pocos. Estamos hablando que son 32, hoy con hoy 34 de funciones, del 1 al 10 de enero. Pero esto no quiere decir que se tienen que relajar las medidas sanitarias y que tampoco no le tengamos miedo al virus. El virus, o sea, que tengamos el esquema completo, nos puede matar. Y esto es lo que la gente ha hecho a un lado, por ver los números de decesos, que son muy pocos, por ejemplo, ayer registrábamos uno. La gente, pues, no ha hecho caso, sigue la gente, sí, con el cubrebocas. Pues, veíamos gente en el centro histórico de San Luis Potosí, capital igual. Y hoy también vimos, pues, largas filas en los puntos donde se llevan a cabo la detención de este virus. También cabe hacer mención que en torno, pues, a los hospitales nos encontramos con 118 personas hospitalizadas en todo territorio potosino. Ocho requieren de respiración asistida. Son pocos, pero aquí no debe de caer la relajación de la gente porque eso es lo que han estado haciendo. Hoy comentaba el gobernador que se tiene que hacer obligatoriamente que todos los establecimientos chiquitos, grandes, extragrandes, solamente tengan el 50% de personas. Al 100% no se va a poner. Y ahora sí, si no entienden, pues, será la clausura definitiva. Pues, sí, es importante cuidarnos, seguir o reforzar estas medidas. Y, bueno, pues, que los establecimientos vuelvan a tomar la medida de obligatoriedad del uso del cubrebocas. Lucía, en cuanto a la vacunación, ¿tienes fechas de algunos municipios en donde continúe la vacunación para menores de edad y la tercera aplicación adultos mayores, Lucía? Se van a ver a conocer el día de mañana, ya bien establecidas, cómo se van a llevar a cabo. Lo que hoy nos informó el secretario de Salud, aparte de algunos datos importantes, pues, era invitar a la gente al cuidado en casa sobre pacientes COVID. Esto porque, pues, no muchos quieren ir a los hospitales. Hay que permanecer 14 días. Utilizar el cubrebocas en todo momento, solamente para comer, quitárselo. Lavar las manos frecuentemente, hacer estos nudos de etiqueta, permanecer en una sola habitación, no salir de ahí, mantener hidratado el cuerpo, alimentarse sanamente. Lo que cabe hacer mención, Francisco, y esto sí creo que debemos de suprayar a todo nuestro auditorio este tema, es que hoy, lo que han descubierto algunos expertos, es que el contagio también se deriva a que todo el tiempo traemos el celular en las manos. Entonces, hoy lo que están solicitando es la limpia y desinfectar las superficies de todos los celulares. Esto también es muy importante, controles de televisión y, bueno, pues, mantener todo esto, pues, bien, bien limpio. También es importante no automedicarse ni estar tomando paracetamol, que es lo más conveniente para esta enfermedad. No tienen que acudir a un doctor y tienen que dar a conocer a la Secretaría de Salud, que usted padece eso para cualquier cosa. También quiero comentarles que el día de hoy, en torno a lo del COVID-19, ya son más de 17 funcionarios en la capital potosina, todavía está por confirmar en unos momentos más el resultado del presidente municipal Enrique Galindo Ceballos, que salió, pues, también, pues, trae algunos síntomas de COVID-19, que así es un hecho que salga positivo, porque 17 personas, cercanas a las personas positivas, se esperan en unos momentos 35, resultados más del mismo gabinete. En Ciudad Valles tenemos 15 funcionarios también con COVID-19, incluyendo al presidente municipal David Medina. Y, bueno, pues, se han estado aplicando los presidentes municipales. También estas pruebas, comentarte que hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrado, para acabar la de Valle, pues, se presenta en la rueda de prensa ronco, malo, y hoy también nos confirman que la secretaria de Ecología y Gestión Ambiental, que estuvo hace unos días en San Luis Potosí, está contagiada de COVID-19. Pues, vaya situación, Lucy, por lo cual es muy probable que también el gobernador del Estado, de hecho, ya anunciaron que el presidente de la República también se realizó, o se iba a realizar en el transcurso del día de hoy, la prueba, por lo que tú comentas, por algunos síntomas que traía, y si bien, como señala la secretaria de Ecología, que estuvo apenas la semana pasada con el gobernador, pues, es probable que el gobernador del Estado también tenga que hacerse la prueba. Se hizo la prueba el jueves o el viernes y el gobernador salió negativo. Falta que se haga por ahí la otra prueba, porque todavía se tarda para poder, pues, detonar el virus. Entonces, vamos a ver si se da. Ahora, al momento, bueno, pues, según las pruebas que han estado aplicándose a los funcionarios de primer nivel, pues, han salido negativos. Pero hay que estarse cuidando. Hoy va a haber mucho más contagios. Se espera que durante estos tres días, incluyendo el de hoy, pues, se tengan varios números en San Luis Potosí de contagios de COVID-19. Quiero comentarte también que, bueno, pues, estamos a la espera de la confirmación del presidente municipal Enrique Galindo. Estamos en la confirmación también de otros funcionarios para ver si salen positivos o no. Creo que lo importante es cuidarnos, protegernos. Y si tenemos algún síntoma, inmediatamente pasamos las pruebas para no, pues, estar contaminando a más gente. Hoy también, en temas importantes, Francisco, amigos del auditorio, estuvimos en la delegación La Pile, donde, bueno, pues, se llevó a cabo esta reunión. ¿Por qué en la delegación La Pile se presenta en la hospital por encima? Porque, bueno, pues, en la entable, se produjo en la inseguridad. El fin de semana fue rojo para San Luis Potosí en inseguridad. El fin de semana fue ejecutado, más de cuatro ejecutados, solamente en la noche. Y hoy sigue siendo un poco rojo, sigue siendo algo mal para el Estado, porque si a estos tres meses hiciera, no cesan los números. Hoy comentaste que el gobernador del Estado aseguraba que en que el apoyo que tenga por parte del gobierno federal, se puede asoci高 y brindar de cierta manera al Estado, y no estuviera siendo lo que creo. Es que si no, no está haciendo los proyectos operativos iniciales cuando otros. Sí, pues sí, hay un respaldo por parte del gobierno federal, Lucy. Ojalá y se vea ya en el día en día, porque la situación con la inseguridad, lamentablemente, sigue en aumento. Así es, y hoy lo importante además es que ya se tengan resultados, hoy vemos un estado todavía muy inseguro, esperamos ya que pronto quede lo de la Guardia Civil para ver si esto trae algún cambio para el estado de San Luis Potosí. Y hoy se está al pendiente, vienen cosas importantes, interesantes, temas como lo que también es la auditoría superior del estado, ¿por qué saco este tema? Porque bueno, pues queda pendiente el ejercicio fiscal 2021, que hay que reír con lucha, y con esto bueno, pues te comento lo que sucedió en redes sociales el pasado fin de semana, con la titular de la Secretaría de Salud, la doctora Mónica Liliana Arrancel, que bueno, pues hay unos medios de comunicación asegurados que a una orden de aprehensión, no hay tal orden de aprehensión, lo comentó la Fiscalía General del Estado, pero si bien sigue siendo investigada por ese asunto y otro que tiene pendiente, y que bueno, pues la Fiscalía Anticorrupción estaría arrojando números, estaría arrojando todos los resultados de esta investigación que se lleva a cabo en materia de salud, que también se lleva a cabo en obras públicas, que es donde más se encontraron deficiencias, inclusive yo les comentaba de estos 170 millones de pesos que fueron robados en torno al proyecto de la Red Metro, también tenemos pendiente lo de la empresa La Maroma en el municipio de Matehuala, que fotogranfraude por parte del gobierno anterior, por lo cual la Fiscalía Anticorrupción tendría que arrojar información al respecto, hasta el momento no existe una orden de aprehensión y esto que nosotros publiquemos antes de tiempo, pues podría ayudar a los que han robado el patrimonio de los potosinos, y esto viene a afectar también la investigación, así que bueno, pues hay que ser responsables de lo que publicamos, afortunadamente, bueno, pues nosotros que somos un medio serio, pues nos damos cuenta si son o no son las cosas como a veces se ven en redes sociales. Por supuesto, porque es un tema delicado, Lucía, a veces por tratar de ganar la nota, como muchas veces se dice, se cae en la mentira, y esto trae, tiene razón, la consecuencia de que incluso puedan los mismos presuntos culpables a pegarse a un llamado indebido proceso o faltas al debido proceso, y que por una nota o por alguna fuga de información, pues nada, que resulte que puedan incluso no ser castigados, si es que en su momento dado se les resulta alguna cuestión. Así es, entonces, vamos a estar al pendiente, si hay una carpeta de investigación en contra de la titular, si hay unas carpetas de investigaciones por muchos delitos que se cometieron, no solamente en la administración estatal, sino también en algunos ayuntamientos, por lo cual, bueno, pues estaremos al pendiente de este proceso, a ver cómo se lleva. Hoy no tuvimos la oportunidad de platicar con el fiscal, pues a tantos temas que sucedieron el fin de semana, pero estaremos al pendiente de todo lo que suceda desde San Luis Potosí, y bajas temperaturas para territorio potosino, hay que manejar con cuidado porque también se han presentado muchos accidentes, sobre todo en la zona cuaspeca, abrigarse bien y siempre, siempre traer el cubrebocas bien puesto. Así es, Lucy, pues mucho frío y esto también va probablemente a abonar a que se pueda también registrar muchos más casos de coronavirus y de influencia, así que, pues hay que cuidarnos mucho, Lucy. Así es, y además, hoy con el ejemplo del presidente, de verdad, que da coraje que se presente aquí a una rueda de prensa, porque, bueno, pues así como le vamos a poner el ejemplo a todos los mexicanos. Claro, y sin el cubrebocas, que es lo más lamentable, porque sin duda mandaría una señal positiva si el presidente decidiera, porque es una decisión, al final de cuentas, usarlo públicamente para que la gente lo vea y para que la gente, bueno, pues siga su ejemplo, ¿no? Así es, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Yo hoy le pido a la agencia, al auditorio, a cuidarse mucho porque el COVID no se juega con el COVID, hay muchas muertes todavía y esto no puede seguir pasando. Si hoy no tenemos una demanda hospitalaria, pero sí, sí hay una demanda en farmacias, hay demanda en consultorios y hoy lo que tenemos que evitar es cortar, seguir propagando este virus y cortar la cadena, que bueno, pues hasta el momento es muy larga. Así es, Lucy. Pues muchísimas gracias, Lucy. Estamos en contacto a cuidarnos todos, a no bajar la guardia y te escuchamos el día de mañana. Buenas tardes, saludos. Gracias, gracias a Lucy López desde la capital Potosina. Y como bien lo dice, hay que ser responsables con nosotros mismos, con nuestras familias, cuidarnos, ponernos el cubrebocas, como bien lo sabemos, y no bajar la guardia porque esta situación con el coronavirus, la realidad es que está literalmente desbordado los contagios. Le voy a tener más información en un momento más porque, bueno, pues la situación de verdad es preocupante en todo el Estado. Bueno, pues sí, ahí está lo que nos comenta Lucy, sí, como la anunciaba, como la adelantaba, precisamente la situación es complicada, es una situación de alarma para todo el Estado, para todo el país, pero bueno, específicamente para nuestro Estado. se han realizado, se han realizado ya más de dos mil pruebas, más de dos mil pruebas contra, o bueno, dos mil pruebas para detectar esta, pues esta enfermedad, estas dos mil pruebas que, bueno, pues se han realizado en distintos puntos de nuestro Estado y de lo cual el Comité de Seguridad y de Salud, y que más, un poquito más adelante vamos a escuchar al mismo Secretario de Salud hablar sobre este tema por primera vez, hay que decirlo, en una rueda de prensa, no habían tenido ruedas de prensa el gobierno del Estado para dar a conocer este tipo de temas. Por primera vez hacen una rueda de prensa en donde dan a conocer la situación, pero le adelanto que, pues reportaron en sólo 24 horas, mil 254 casos de personas contagiadas, esto fue, pues, estas últimas 24 horas, es un corte al día de ayer, domingo, y seguramente es un hecho, en realidad es que es un hecho, en los próximos días se, habrá un aumento, incluso, déjeme comentarle que en dos años que lleva la pandemia, dos años de pandemia, no se habían visto tantos casos como se están viendo ahora, es una cifra récord, lo que se va a dar a conocer en los próximos días es prácticamente un hecho. Estas pruebas que se están realizando, las cuales son gratuitas, comenzaron a partir del día 7 de enero y estarán hasta el 16, así lo dio a conocer el gobierno del Estado, pero bueno, pues también hay que comentarlo que no en todos lados se están haciendo estas pruebas. Ya lo había yo adelantado, en el caso, por ejemplo, para, pues, para lo que es el Naranjo y para lo que es Ciudad del Maíz, estas pruebas solamente se pueden realizar en Ciudad Valles y en Río Verde, solamente en esos dos puntos es donde se pueden realizar estas pruebas, si usted desea hacerse la prueba para saber si tiene o no lo tiene que hacer de manera particular, o bien en Valles o en Río Verde, que son lugares más cercanos, pero siguen y siguen los casos de coronavirus. El día de hoy más de 1.200 casos, bueno, al día de ayer, mejor dicho, y lo que ya es prácticamente un hecho es que en los próximos días se romperá el récord. Nunca en los dos años de pandemia se habían registrado tantos casos de coronavirus como se están registrando precisamente en estos momentos. Y como le comentaba hace un instante, por primera vez desde que entró el actual gobierno, se realizó una conferencia de prensa para hablar del tema. Hay que recordar que el anterior gobierno de Juan Manuel Carreras, todos los días llevaba a cabo una conferencia de prensa donde informaba el avance o donde informaba la situación sobre el coronavirus. Desde que entró el actual gobierno se dejaron estas conferencias. Bueno, hoy se dio por primera vez la encabeza del secretario de Salud. En ella da a conocer cifras, y cifras alarmantes, reitero, y da a conocer también que es un hecho que se darán un número de contagios récord como nunca en los dos años de pandemia en los próximos días. Escuchemos lo que comenta el secretario de Salud del gobierno del estado. Y insistiendo un poco en el semáforo, si bien sigue siendo verde por disposición del gobierno federal, determinar, para determinar el color del semáforo, ya explicamos que hay una serie de indicadores, pero que no estamos exentos de tener medidas que se correspondan ya al semáforo amarillo. Bien, esta es la situación del día de hoy, actualizada al día de ayer, y tenemos nuevamente una cantidad récord en San Luis Potosí, mil doscientos noventa y nueve casos. Quiero insistir que en estos números no están las muestras que nosotros hemos obtenido, y tenemos nuevamente dos defunciones. Una letalidad de seis punto veinticuatro, la cual continúa, sigue siendo baja. Insistimos en que la capital, el área metropolitana, con una cantidad importante de casos, la jurisdicción sanitaria número dos de Matehuala, también tiene un incremento sustancial en el número de casos. Matehuala estábamos acostumbrados a verla por abajo de veinte, al día de ayer tenemos doscientos cincuenta y un casos. En el área de, donde está la jurisdicción sanitaria número tres, que son todos los municipios conurbados de la capital, seguimos con un número de treinta y siete, aunque también es incremento. En la jurisdicción de Río Verde, lo que corresponde a toda la zona media, también tenemos un disparo en el número de casos, ciento cincuenta y ocho casos, y en Ciudad Valles también se muestra el número de casos, ya rebasan los cien. Y Tamazunchale, que había mantenido niveles muy bajos, ya empieza a mostrar signos de aumento. El área de Tancahuit se mantiene bajo, sin embargo, en lo que podemos decir es que con nuestro muestreo, empezamos a ver un número importante de casos. Para insistir, los extremos de la vida, en la presentación de casos, los niños están siendo afectados con mayor frecuencia, y el grupo de las personas de la tercera edad, sigue siendo un grupo vulnerable. En cuanto a la mortalidad, en nuestras dos defunciones lamentables del día de hoy, tenemos dos personas del género femenino, una muy joven de treinta y dos años, y una persona de setenta y seis años, una sin vacuna, y una con su esquema completo de vacunación. Bueno, pues ahí está lo que comenta el secretario de Salud, es claro, hay alarma, hay alarma en todo el estado, particularmente en ciudades como Ciudad Valles, Matehuala, la capital, Soledad, en donde están superando los cuatrocientos, los quinientos casos, en un solo día, y que los van a superar, y por mucho, en los próximos días, por eso es importante realmente cuidarnos, protegernos, porque los casos están, los contagios, perdón, mejor dicho, están simplemente desbordados. En el caso del municipio del Naranjo, el día de hoy, se tomó la decisión de sanitizar las instalaciones, de sanitizar, perdón, prácticamente todas las oficinas del Palacio Municipal, como lo vemos en pantalla, personal de la Dirección de Protección Civil, estuvo recorriendo las oficinas de los distintos departamentos, realizando esta sanitización, no se ha dado a conocer todavía, si habrá algún tipo de medida restrictiva, por lo pronto, en este momento, no hay ninguna indicación, todo sigue de manera normal, obviamente, es la indicación que se ha dado, por parte de la Autoridad Municipal, estatal, y se la hemos comentado aquí, es usar el cubrebocas, también, si no es necesario que usted lleve a menores, a las instalaciones públicas, como es la Presidencia Municipal, no lo haga, pero por el momento, no se ha anunciado ningún cierre de instalaciones, ni cancelación de servicios, todo sigue igual, hasta el momento, solamente se llevó a cabo esta sanitización, en las instalaciones del Palacio Municipal, si llega a haber algún tipo de información adicional, con mucho gusto, se la estaremos dando a conocer, tanto para el Naranjo, como para Ciudad del Maíz, por lo pronto, la situación en ambos municipios, es todavía la misma, no hay, no ha habido ningún tipo de restricción, solamente, insisto, pedirle a la población, utilizar el cubrebocas en todo momento, y evitar, a toda medida, perdón, la aglomeración de personas, esas son las indicaciones que se han dado prácticamente para todo el Estado, le estaremos dando información, le estaremos dando todos los detalles, conforme se va desarrollando esta, pues esta situación grave, hay que decirlo, porque en los próximos días, en el transcurso de esta semana, se van a dar números como nunca se habían dado en estos dos años de pandemia, es ya un hecho, los contagios van a aumentar exponencialmente, y esto, por supuesto, lo más seguro es que traiga consigo algunas restricciones, en cuanto a actividades se refiere. Bueno, pues, y precisamente, y tocando de cierta medida este tema, vamos con el pronóstico del tiempo, porque, bueno, pues las condiciones climatológicas van a, van a estar complicadas, van a ser un punto, que puede, también, contribuir a la, pues al hecho de que se proliferen las enfermedades respiratorias, como es el coronavirus, ya que está pronosticado, y así va a ser, un descenso abrupto de la temperatura, para los próximos días, e incluso, hay probabilidades de lluvia, vamos con el pronóstico del tiempo. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, le informa el pronóstico del tiempo, para hoy, el Frente Frío Nº 21, se extenderá sobre el oriente del país, y gradualmente, sobre el sureste mexicano, lo que generará lluvias puntuales intensas en Puebla, Veracruz y Oaxaca, que podrían generar encharcamientos, deslaves o inundaciones en zonas bajas, lluvias puntuales muy fuertes en Tabasco y Chiapas, chubascos y lluvias fuertes en entidades del oriente y sureste de México, incluido el norte de la península de Yucatán, así como lluvias aisladas en el centro del país, en tanto que la masa de aire polar asociada, producirá marcado descenso de las temperaturas, y rachas fuertes de viento sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, así como evento de norte muy fuerte e intenso, en el litoral del Golfo de México, y el Istmo de Tehuantepec, mismo que estará acompañado de oleaje elevado, en las costas de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco, además del Golfo de Tehuantepec. Asimismo, se presentarán condiciones favorables para la caída de nieve o agua nieve, en cimas montañosas por arriba de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, del centro y oriente del territorio nacional. Finalmente, un vórtice de núcleo frío y el ingreso de humedad generado por la corriente en chorro subtropical, ocasionarán descenso de temperatura, rachas fuertes de viento y lluvias aisladas, en el noroeste de la República Mexicana, con posible caída de agua nieve o nieve, en las sierras de Sonora y Chihuahua. Bueno, pues ahí están las condiciones climatológicas. Como le comento, seguirá el frío de manera intensa. Vamos a hacer con esto una breve pausa comercial. No le cambia y regresamos con más información. Tenemos muchas razones para que este año 2022 llegue lleno de bendiciones a tu familia. Queremos un mejor San Luis para todos, una mejor ciudad para vivir. Los potosinos tenemos un gobierno amigo que defiende los intereses de tu familia, pero sobre todo que busca el bienestar social de cada uno de nosotros, los que habitamos en San Luis Potosí. Es cierto que nos esperan grandes retos en este año 2022, pero sobre todo por la herencia maldita que dañó tanto a las familias de San Luis Potosí. Sin lugar a dudas, estos retos los llevaremos a cabo en este año 2022 y saldremos avantes como potosinos trabajadores que somos. Somos más los buenos, somos más los trabajadores que toda la gente que dañó a San Luis Potosí. La esperanza de San Luis Potosí está puesta en tu familia y en este gobierno y juntos saldremos adelante. Enhorabuena a todos, pasen un excelente año 2022 y que vengan muchas alegrías, pero sobre todo que vengan muchos triunfos para ti y para tu familia. Bendiciones a todos y que viva San Luis Potosí. Ricardo Gallardo Cardona Potosí para los potosinos. En un hecho sin precedentes, el Congreso del Estado aprueba una nueva ley de asistencia social para San Luis Potosí. Con la participación de las personas con discapacidad en cada municipio, se recibieron un total de 3.308 propuestas encaminadas a mayor bienestar y atención a sus necesidades. Sexta décima tercera legislatura, legislando juntos. Médica, doctor, Bonsteyn, Horta. Contamos con medicina general, ginecología y obstetricia, nutrición. Además, atención especializada en endodoncia, odontopediatría, ortodoncia, cirugía bucal, rehabilitación oral y periodoncia. Estamos ubicados en calle Zaragoza, número 33, zona centro, Ciudad del Maíz. Contáctanos al 444-829-4395. Atención de la más alta calidad y profesionalismo. Médica, doctor, Bonsteyn, Horta. Nuestra prioridad es tu salud. Primer periodo ordinario de la sexagésima tercera legislatura, se reformó la Ley de Hacienda para la gratuidad de las licencias y placas vehiculares y se expidieron las leyes de asistencia social. Juntas de Participación Ciudadana en materia de desaparición forzada de personas, desarrollo económico sustentable y la del Registro Público de la Propiedad. En San Luis Potosí, legislamos juntos. Médico cirujano dentista, Mayra Olvera Ferrioli. Calidad de higiene, atención a niños y adultos, además a paciente diabético hipertenso. Diagnóstico con cámara intraoral. Le brindamos servicio y atención de la mejor calidad en su tratamiento. Placa parcial, removible, placas totales, puentes de porcelana, extracciones, limpieza y blanqueamiento, rayos X periapical, ortodoncia, amalgamas, cambios de amalgama por resina, coronas. Le atendemos en Avenida Jorge Pasquel, número 236B, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 1 a 30 de la tarde y de 5 a 7 de la tarde. Sábados, de 9 de la mañana a 1 a 30 de la tarde. Jueves y domingos, solo previa cita. Al teléfono, 482-112-33-05. Médicos cirujanos dentista, Mayra Ulvera Ferrioli. Tacos Arandas, puro sabor de Jalisco. Le seguimos ofreciendo riquísimos tacos de cabeza de res. Tenemos de cachete, sesos y de lengua. Estamos sobre la Avenida Hidalgo, usted ya nos conoce. Venga y disfrute del rico y puro sabor de Jalisco. Tacos Arandas. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues regresamos de esta pausa comercial. Continuando con la información, pues hay una excelente, una muy buena noticia para las y los maicenses, porque Ciudad del Maíz, Ciudad del Maíz será propuesto junto con otros tres municipios del Estado para que sea designado como Pueblo Mágico. Así lo informó, así lo dio a conocer el diputado Saúl Hernández y la presidenta municipal de Ciudad del Maíz, la doctora Mireia Bancini Villanueva, el diputado Saúl Hernández está, preside la Comisión precisamente de Turismo y de Pueblos Indígenas allá en la Cámara de Diputados. Y bueno, vamos a escuchar lo que comenta acerca de esta excelente noticia de la cual nos informan que Ciudad del Maíz estará siendo propuesto para que sea, pueda ser, Pueblo Mágico. Escuchemos. Con mucho gusto. Bueno, primeramente un saludo a los compañeros ciudadanos de Ciudad del Maíz. Muchas gracias, doctora, por estar acá con nosotros. Y sí, este es un proyecto en mi calidad de secretario de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados es impulsar al municipio de Ciudad del Maíz como un uno más un pueblo mágico. En San Luis Potosí hay cuatro ya denominados pueblos mágicos. Y en esta ocasión queremos, desde esta Comisión de Turismo, impulsar cuatro municipios más a saber Ciudad del Maíz, Tamazopo, Tancanguitz y Axtla. Pero bueno, la idea es que todo este procedimiento realmente lo podamos llevar a cabo, que cumplamos con los requisitos que nos pide la Comisión y la Secretaría de Turismo y que podamos impulsar este proyecto. Esa es la idea. Estamos hablando, bueno, en la vitalidad también de integrantes de pueblos indígenas, que el proyecto de pueblos mágicos sea un programa incluyente de los grupos étnicos que habitan en cada región. El Estado de San Luis Potosí tenemos a los compañeros de la etnia Tenec, Tenec, Náhuatl y Xiguy. Entonces, la idea es que este proyecto realmente beneficie a los ciudadanos que viven en estas comunidades. Tenemos tradicionalmente un turismo depredador y nosotros queremos un turismo sustentable, un turismo que incluya a todas las personas y que el impacto de derrame económica realmente beneficie a estos ciudadanos. Hoy en día lo único que tenemos al final de cada jornada pues es la degradación de la naturaleza, la contaminación de los mandos aquíferos, otras situaciones y realmente no hay un impacto en estas comunidades. Nosotros queremos que sea un desarrollo sustentable y que finalmente sean las propias comunidades quienes se beneficien con este programa. Sí, buenas tardes, saludos a todos los maicenses, agradecerle al diputado federal Saúl Hernández, muchas gracias por sus atenciones, muchas gracias por querer participar y ayudar al pueblo maicense. Sabemos que los maicenses le agradecerán grandemente, estamos trabajando para que Ciudad del Maíz sea pueblo mágico y va de la mano a trabajar con nuestra etnia, chibuz, nuestra cultura, nuestra tradición y claro que sí, que Ciudad del Maíz tiene grandes riquezas que enseñarle a toda la República Mexicana y claro que también tiene muchas cosas que enseñarle también a los países del extranjero y creo que haciendo equipo como lo mencionó el licenciado nuestro diputado federal, haciendo equipo con él, con el municipio y con las personas y con las personas que sean necesarias para trabajar en este proyecto, creo que se atreva a ayudar. Muchas gracias diputado por toda su ayuda y el compromiso que tiene este para la ciudadanía y para las personas por el cual lo pusieron allá donde está trabajando y creo que vamos a tener buenos resultados un gusto doctora y de verdad a las compañeras y compañeros de Ciudad del Maíz que este es un trabajo conjunto y afortunadamente tienen a una alcaldesa que tiene interés por hacer alto sacar al nombre de Ciudad del Maíz en alto y darlo a conocer porque Ciudad del Maíz es más que un municipio ubicado en una parte semi-desértica del estado de San Luis Potosí es un municipio con mucha tradición con mucha cultura con una riqueza histórica formidable y creo que es justo que lo demos a conocer al mundo y que tenga todas las posibilidades para que en un día no muy lejano sea realmente un pueblo maíz muchas gracias doctora felicidades por esta iniciativa y vamos a echarle muchas ganas para que esto se logre gracias muchas gracias bueno ahí está lo que comenta tanto el diputado como la presidenta municipal diputado federal Saúl Hernández y la presidenta municipal de Ciudad del Maíz la doctora Mireia Banzini Villanueva sería un logro realmente significativo importantísimo será además sería además de lograrse que estamos seguros que se puede lograr pues un detonante turístico enorme para Ciudad del Maíz un turismo muy particular un turismo de historia de cultura de tradición y por lo pronto pues por lo pronto está ya dentro de este grupo de cuatro municipios por cierto es muy significativo decirlo es el único que está de otra zona los otros tres son prácticamente de la Huasteca en este caso Ciudad del Maíz está dentro de este grupo de cuatro municipios que estarán siendo presentados ahora sigue un proceso de presentación de documentación presentación y cumplimiento de requisitos para tanto para la Cámara de Diputados como para la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal sigue un proceso en el cual Ciudad del Maíz las autoridades en este caso la Presidenta Municipal su equipo de trabajo tendrán la posibilidad a través y es la importancia a través de diputados como el diputado Saúl Hernández tendrá la posibilidad de presentar todo lo que tiene Ciudad del Maíz lo que puede ofrecer Ciudad del Maíz y el por qué es importante y el por qué debe llamarse Pueblo Mágico pues muchísimo éxito felicidades y ojalá de verdad que pronto estemos diciendo en este espacio que Ciudad del Maíz está siendo designado Pueblo Mágico bueno y en otros temas pero ahí mismo en Ciudad del Maíz aviso importante de la población aproveche la oportunidad porque hay descuento en el pago del impuesto predial 10 15% perdón 15% todo el mes de enero 10% el mes de febrero y 5% el mes de marzo aproveche la oportunidad aproveche este descuento en el pago del impuesto predial en Ciudad del Maíz allena directamente el pago allena tesorería bueno en lo que es la oficina de Catastro ahí realice su pago del impuesto predial repito todo el mes como estamos viendo en pantalla de hecho todo el mes de enero 15% de descuento en el pago del impuesto predial febrero 10% y marzo 5% de descuento en el pago del impuesto predial y bueno hablando de buenas noticias otra excelente noticia para las varias comunidades de Ciudad del Maíz es que la presidencia municipal logró bueno pues un apoyo importantísimo más ahora que nunca para estas comunidades internet gratuito internet gratuito se logró para comunidades para que puedan acceder a esta herramienta indispensable en estos momentos más que nunca hablando precisamente sobre la educación y sobre la pandemia bueno pues le puedo confirmar y de acuerdo a la información que nos proporcionó la presidencia municipal de Ciudad del Maíz lograron un acuerdo para que las comunidades de Agua Agua Nueva del Norte El Duro Potreritos de Llanitos La Memela Puerto de Santa Gertrudis Magdalero Cedillo San Juan del Meco Rincón Seco Los Ábalos Las Gavias La Calzada Las Mesas de Don Luis Ejido Palomas tendrán ya de hecho tienen ya internet gratuito en sus instalaciones educativas y además en las áreas públicas es ya un hecho esta bueno pues fue una gestión que se llevó a cabo y que se realizó con el gobierno federal con el gobierno de la república y se logró este apoyo este internet gratuito para estas comunidades en este programa federal llamado internet para todos son 13 las comunidades que en una primera etapa de manera inicial estarán logrando bueno ya tienen insisto este pues este servicio son tres estas comunidades cuentan ya con internet gratuito tanto en las escuelas como en lugares públicos en lugares de acceso público ya tienen internet y es un internet además bueno pues el llamado internet satelital el cual es a través de este programa internet para todos del gobierno federal que se logró bueno pues por gestiones de la presidencia municipal de ciudad del maíz este internet satelital con acceso libre para estas comunidades son 13 repito las mesas de don son luís las gavias potrerito de llanitos puerto de santa jertrudis colonia magdaleno cedillo el duro ejido palomas agua nueva del norte la calzada la memela rincón seco san juan del meco y los avalos cuentan ya con internet gratuito es una excelente noticia para las mamás para los padres de familia para los niños los jóvenes que pues que tienen que estudiar a distancia y que ahora ya lo podrán hacer con mucha más facilidad porque tienen ya este servicio garantizado y además no solamente garantizado sino además gratuito para que puedan hacer uso de él pues excelente de verdad excelente noticia y bueno pues le aviso a la ciudadanía de Naranjo y de Ciudad del Maíz que el módulo del INE vamos a comenzar en el caso de Ciudad del Maíz estará todavía 11 y 12 de este mes de enero 11 y 12 para quienes deseen realizar algún trámite de su credencial de elector recuérdelo se encuentran ubicados dentro del palacio perdón dentro de la Casa de Cultura 11 y 12 de enero estará el módulo del INE de 8 a 3 de la tarde ahí en el interior de la Casa de Cultura para el caso de Ciudad del Maíz 11 y 12 de enero el módulo del INE en Ciudad del Maíz de 8 de la mañana a 3 de la tarde cualquier tipo de trámite renovación corrección cambio de datos de dirección cualquier trámite puede hacerlo ahí en Ciudad del Maíz interior de la Casa de Cultura el módulo del INE 11 y 12 de enero y para el naranjo 27 y 28 de enero igualmente entrega de credenciales y trámites cualquier trámite que necesite recordarles que necesita para llevar a cabo los trámites sobre todo lo que es bueno pues algún tipo de adecuación o cambio en su credencial o sacar su credencial o cambio de domicilio bueno algunos de los documentos o los documentos en este caso acta de nacimiento comprobante de domicilio y una identificación oficial perdón con fotografía todo ello en original el módulo del INE en el naranjo 27 y 28 de enero en la presidencia municipal ahí en el en la sala audiovisual de la presidencia municipal del naranjo 27 y 28 de enero estará el módulo del INE en el naranjo ahí están las fechas tanto para el naranjo como para ciudad del maíz y siguiendo con temas del municipio del naranjo pues siguen continúan con la elaboración con la adecuación de las letras monumentales que se estarán colocando bueno ya están colocadas mejor dicho pero que bueno se les está poniendo lo que son algunos puntos característicos se están haciendo en cada una de ellas plasmando lugares actividades características representativas del naranjo y como lo comenté en la ocasión pasada la verdad muy bien con muchachos con mucho talento del municipio del naranjo jóvenes con un talento enorme y que lo están plasmando en estas obras públicas ahí vemos las imágenes se dio a conocer que se estarán dando ya se estará inaugurando este parador turístico letras monumentales en los próximos días y bueno pues vamos solamente mostrándole un avance de cómo van quedando estas letras que próximamente estarán siendo inauguradas en el municipio de el naranjo y lo que también van avanzando es el cambio de imagen que aquí también le mencionamos que se está llevando a cabo en el parque recreativo municipal el cual lo está realizando las direcciones de turismo y cultura ahí estamos viendo imágenes de este cambio de pues cambio de imagen vaya la redundancia que se está llevando a cabo en el parque recreativo municipal lo van a hacer prácticamente en todas las áreas que comprende este parque recreativo es otro referente turístico del municipio del naranjo que ahora va a contar con un rostro nuevo la intención bueno pues es que esté listo para la temporada vacacional de semana santa pero ya van avanzando los trabajos y ya se comienza a ver cómo estará pues cómo estará viendo cómo se estará viendo este parque recreativo municipal de el naranjo bueno pues el día de hoy se dieron inicio a los talleres a los cursos del ICAD en el municipio del naranjo estos talleres que bueno pues ya cuentan con una importante cantidad de alumnos vamos a escuchar y ver parte de lo que sucedió en el arranque oficial de los talleres del ICAD en el municipio del naranjo los cursos que se estarán inaugurando el día de hoy son algunos de ellos no los nombraré todos gastronomía huasteca repostería básica primeros auxilios computación maquillaje turismo bordado y corte y confección sin duda alguna estos cursos serán de gran provecho para todas aquellas personas que ya se han inscrito y tal vez aquellas que están por inscribirse bien vamos a darle la bienvenida a nuestro contador público licenciado Rafael Olvera Torres presidente municipal de nuestro querido municipio fuerte el aplauso de igual manera le damos la bienvenida al ingeniero Mariano Turriartes González director del ICAT en Ciudad del Maíz al licenciado Manuel de Jesús Ramírez Contreras coordinador de desarrollo social aquí en el Naranjo a la señorita Karen Lizeth Herrera Amador auxiliar de archivo y desde luego a nuestras regidoras de este ayuntamiento fuerte el aplauso para ellos ahora en uso de la palabra el ingeniero Mariano Turriartes González a quien cedo este micrófono Buenas tardes es un gusto estar aquí con ustedes en el municipio de el Naranjo gracias presidente por la invitación y bueno pues decirles que a través del ICAT y por instrucciones de nuestro gobernador el licenciado Ricardo Gallardo Cardona pues tenemos a bien seguir trabajando ojalá este año 2022 podamos crear más cursos que tengamos más personas capacitadas y pues no me queda más que pedir siempre que nos sigan echando la mano que nos sigan apoyando para que el ICAT siga creciendo muchas gracias y pues bienvenidos a estos buzos empezamos empezamos este año y empezamos trabajando muchas gracias de igual forma cedemos el micrófono a la señora Esperanza quien hará uso de la palabra Buenas tardes agradezco la presencia del licenciado contador Rafael Olvera Torres al ingeniero Mariano Turrubiates Carrizales a regidores instructores y público en general muchas gracias por estar aquí les quiero hacer una pequeña reseña de estos tres meses que yo llevo frente al ICAT sobre el trabajo que hemos venido realizando en este departamento iniciamos el 4 de octubre con 6 instructores y 84 alumnos noviembre fueron 86 instructores perdón alumnos con los 6 instructores diciembre fueron 6 instructores y 96 alumnos en enero iniciamos con 12 instructores y 180 alumnos tenemos hasta ahorita para febrero ingresan 8 instructores más que si se logra juntar todos los alumnos de esos instructores más estamos hablando para febrero de 276 alumnos contamos con una instructora de corte y confección en el salto del agua en el álamos de abajo con una de maquillaje en febrero iniciamos con la CNPR a trabajar en los albergues y con la escuela especial y con un chico que el ingeniero hoy se lleva su papelería de todo el municipio se animó a mecánica industrial aquí lo tenemos presente te puedes poner por favor él se va si se va no va a hacer la papelería mecánica industrial a San Luis Potosí con todo pagado y ahora sí que aquí en las instalaciones nos hacen falta muchas cosas y ahora sí que regidores señor presidente les pido el apoyo tenemos una una estufa me sirven dos quemadores no tenemos licuadoras no tenemos muchas cosas aquí realmente con lo que podemos salimos adelante con los cursos ingeniero también a usted le pido que nos apoye con más cosas aquí para sacar adelante estos cursos que están pues la gente está muy interesada en ellos y le quiero dar las gracias al ingeniero me trajo una computadora al licenciado Manuel que nos creció que van aquí para gastronomía pastelería nos faltan muchísimas cosas si alguien tiene una estufa aunque sea usada sí pero en buenas condiciones donenme la no para mí para el instituto sí porque si necesito estufa refrigerador hornos digo y todos pues aquí creo que les estoy dando resultado no no lo digo yo lo dicen los números que en tres meses pues gracias a Dios hemos logrado y tengo cuatro personas a mi cargo Sara mi secretaria la señora Maya dos veladores que todos están cada día conmigo apoyándome y me siguen y me lo curan si les digo vamos a sembrar ahí vamos vamos a moverme allá vamos vámonos a las comunidades allá van conmigo quiero agradecerles a ellos que siempre me apoyan vacaciones aquí estuvieron conmigo ayer estuvieron conmigo aquí el día primero de enero aquí estuvimos las ocho horas de la jornada gracias a todos por estar aquí y espero el apoyo de todos para el instituto gracias bien pues vamos a accederle la palabra a nuestro presidente municipal al licenciado me voy a permitir quitarme el cubrebocas pues bueno muy buenas tardes a todos gracias por estar aquí ingeniero gracias por su visita por estar siempre apoyando al instituto señor esperanza aparte que somos grandes amigos y hay un cariño especial le reconozco este esfuerzo de esos tres meses gracias por la invitación licenciado manuel que es prácticamente como mi hermano que quiero mucho y que me ha ayudado mucho en estos tres meses a que el proyecto del naranjo vaya bien aquí al señor también jose que es conocido vecino de ahí del sabino en muchos años y a mis regidoras que prácticamente son las que me respaldan en cada una de las decisiones que se toman para bien del naranjo muchas gracias a todos pues bueno más que nada venir también a comprometerme con el instituto con las personas que dan los cursos con los alumnos me da mucho gusto saber que hay 180 alumnos ya en este instituto y que para febrero primero Dios yo sé que se va a lograr se va a elevar a 270 alumnos por el bien de la gente ¿no? ahora sí que reconozco otra vez nuevamente a la señora esperanza por el trabajo que se ha llevado a cabo a los instructores que han estado siempre con la disposición de colaborar de apoyar a la gente ¿no? y sobre todo pues también aquí al ingeniero que yo sé que ha estado al pie del cañón la señora esperanza me ha dado excelentes referencias de él en apoyo al instituto y le reitero nuevamente por las peticiones ¿no? que voltee para acá que nos apoye yo sé que el gobernador da la intención de que esto crezca de que esto vaya más allá y bueno yo me comprometo aquí también públicamente con la señora esperanza que primero Dios la próxima semana va a tener su estufa va a tener su licuadora va a tener su hornito el refri lo vamos a dejar todavía paunos más adelantito ¿no? pero primeramente Dios como le digo hagamos una listita le digo todo se puede mientras se para cosas buenas todo se puede no es un carro el que se va a comprar son cosas que se pueden ir comprando paulatinamente pero el chiste es apoyar el chiste es que esto crezca y el chiste es que la gente esté contenta muchas gracias por la invitación muchas gracias a todos por estar aquí y que venga el naranjo muchas gracias bueno pues ahí está lo que pasó en la inauguración bueno en el arranque de los talleres de los cursos del ICAT en el naranjo vamos a hacer una breve pausa comercial no le cambie regresamos todavía con más información tenemos muchas razones para que este año 2022 llegue lleno de bendiciones a tu familia queremos un mejor San Luis para todos una mejor ciudad para vivir los potosinos tenemos un gobierno amigo que defiende los intereses de tu familia pero sobre todo que busca el bienestar social de cada uno de nosotros los que habitamos en San Luis Potosí es cierto que nos esperan grandes retos en este año 2022 pero sobre todo por la herencia maldita que dañó tanto a las familias de San Luis Potosí sin lugar a dudas estos retos los llevaremos a cabo en este año 2022 y saldremos avantes como potosinos trabajadores que somos somos más los buenos somos más los trabajadores que toda la gente que dañó a San Luis Potosí la esperanza de San Luis Potosí está puesta en tu familia y en este gobierno y juntos saldremos adelante enhorabuena a todos pasen un excelente año 2022 y que vengan muchas alegrías pero sobre todo que vengan muchos triunfos para ti y para tu familia bendiciones a todos y que viva San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona Potosí para los potosinos en un hecho sin precedentes el Congreso del Estado aprueba una nueva ley de asistencia social para San Luis Potosí con la participación de las personas con discapacidad en cada municipio se recibieron un total de 3.308 propuestas encaminadas a mayor bienestar y atención a sus necesidades sexagésima tercera legislatura legislando juntos médica doctor vonstein horta contamos con medicina general ginecología y obstetricia nutrición además atención especializada en endodoncia odontopediatría ortodoncia cirugía bucal rehabilitación oral y periodoncia estamos ubicados en calle zaragoza número 33 zona centro ciudad del maíz contáctanos al 444 829 4395 atención de la más alta calidad y profesionalismo médica doctor vonstein horta nuestra prioridad es tu salud primer periodo ordinario de la sexagésima tercera legislatura se reformó la ley de hacienda para la gratuidad de las licencias y placas vehiculares y se expidieron las leyes de asistencia social juntas de participación ciudadana en materia de desaparición forzada de personas desarrollo económico sustentable y la del registro público de la propiedad en san luis potosí legislamos juntos médico cirujano dentista mayra olvera ferrioli calidad de higiene atención a niños y adultos además a paciente diabético hipertenso diagnóstico con cámara intraoral le brindamos servicio y atención de la mejor calidad en su tratamiento placa parcial removible placas totales puentes de porcelana extracciones limpieza y blanqueamiento rayos X periapical ortodoncia amalgamas cambios de amalgama por resina coronas le atendemos en avenida jorge pasquel número 236b de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 a 30 de la tarde y de 5 a 7 de la tarde sábados de 9 de la mañana a 1 a 30 de la tarde jueves y domingos solo previa cita al teléfono 482-112-33-05 médico cirujano dentista mayra ulvera ferrioli tacos arandas puro sabor de jalisco hay arandas pueblito bonito le seguimos ofreciendo riquísimos tacos de cabeza de res tenemos de cachete sesos y de lengua estamos sobre la avenida hidalgo usted ya nos conoce venga y disfrute del rico y puro sabor de jalisco tacos arandas chau tal tal CC por Antarctica Films Argentina